Un accidente que ha estremecido a California, que dejó más de 30 heridos. Así es, un tren se estrelló contra un camión que estaba estacionado en los rieles y al menos tres vagones se descarrilaron y quedaron ruedas arriba. Vamos de inmediato con Norma Roque al lugar de los hechos. Adelante Norma, buenas tardes. Muy buenas tardes, 28 pasajeros heridos es el resultado del aparatoso accidente entre un tren de Metrolink y una camioneta que se encontraba atravesada sobre los rieles pocos minutos antes de las 6 de esta mañana aquí en Oxnard, Condado de Ventura, unas 60 millas al noroeste de Los Ángeles. Varios carros del tren se descarrilaron causando caos y dolor entre los pasajeros. Las autoridades investigan por qué el vehículo estaba allí, pero encontraron a su conductor de 54 años, originario de Yuma, Arizona, desorientado y deambulando a una milla de distancia de la zona de desastre. Preliminalmente nos dijeron que supuestamente él se conducía sobre una calle, tenía que pues girar a la derecha y por alguna razón se fue hacia la izquierda sobre los rieles del tren. Ya el año pasado había ocurrido una tragedia en otro cruce muy cercano de acá en la que sí hubo muertos. Mientras tanto, pues están investigando y están viendo cada posibilidad, cuál fue la causa exacta de este desastre hoy aquí en el Oxnard, en el Condado de Ventura. Les informó Norma Roque, regresamos ahora a los estudios. Pues bien, gracias Norma y como es nuestro compromiso aquí en Primer Impacto, estaremos al tanto de la investigación.